¡Muchas gracias! La niña quería ir a la cama, los diablos esqueletos ¡Ningún miedo le roban! Un demón apareció y Aichi Bichi asustó, Aichi Bichi corrió y de nuevo se escondió. Aichi Bichi araña quería ir a la cama, a Aichi Bichi araña las uvas le asustaban. Aichi Bichi araña de nuevo lo intentó, Aichi Bichi se asustó pero Cucín la rescató. Sí, 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 ser valiente consiguió, Aichi Bichi araña de nuevo lo intentó, Aichi Bichi araña por fin lo consiguió. ¡Hora de cantar! ¡Rápido Mochi Panda! Las canciones de Cleo y Cucín ya están en Spotify y Apple Music. ¡Que empiece la diversión! Aichi Bichi araña tenía mucha sed, entonces vino el agua y se la llevó. Cleo apareció y a Aichi Bichi ayudó, Aichi Bichi araña sin miedo aprendió. Aichi Bichi araña de nuevo el agua vio, Pero al intentarlo al agua se cayó. Vino a Pelusín y a Aichi Bichi rescató, Aichi Bichi aprendió y de nuevo lo intentó. Aichi Bichi araña de nuevo lo intentó, 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 Aichi Bichi araña por fin lo logró. Aichi Bichi araña de nuevo lo intentó, 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 Aichi Bichi ara La luna La luna Y a tomar el cohete para viajar Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna Como la luna